Estados Unidos ha perdido la lucha por el dominio económico debido a su agresividad, lo que ha llevado a Rusia a acercarse a China, que apusta por los acuerdos comerciales a escala internacional, opina el político Timothy Gatto. Las guerras que Estados Unidos ha librado en Oriente Próximo han estado motivadas por el petróleo, mientras ha ignorado completamente los conflictos en las regiones donde no lo hay, escribe el político liberal y periodista estadounidense Timothy Gatto en el portal People's Voice. Si el país no se encuentra en el área estratégica, de Estados Unidos, o no cuenta con los recursos que queremos, ignoramos todo lo que pasa ahí, insiste. A diferencia de Estados Unidos, que desde la segunda guerra mundial usa a su potencial militar para proteger y apoderarse de los recursos que necesita su economía, China negocia y llega a acuerdos comerciales con países latinoamericanos, africanos y otros, y envía especialistas, materiales y dinero para mejorar las situaciones en estos países, pidiendo a cambio que estos compren los productos chinos y contraten a los especialistas chinos, sostiene el político. De esta manera, China ha logrado superar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo, según la opinión de varios economistas citados por el político. Sin embargo, el intento de Barack Obama de aumentar su presencia en Asia no ha tenido éxito, porque, al parecer, a Estados Unidos nadie lo quiere ahí, escribe Gatto. Además, Washington ha cometido la estupidez de establecer un gobierno fascista en Kiev y provocar en el fondo la separación de Ucrania, mientras acusa de ello a Rusia y Putin, resalta el político, agregando que ahora las sanciones europeas y estadounidenses contra Rusia aparentemente hicieron que el país haya caído en los brazos de China. Según él, si Rusia y China dejan de usar el dólar como moneda de reserva mundial, la situación se convertirá en una pesadilla para el Washington. El mundo está lleno de productos fabricados en China, mientras que lo único que produce Estados Unidos dentro del país son materiales bélicos, algo que deja al país sin dinero en bolsillos, a diferencia de lo que ocurre en el gigante asiático, opina. Según el autor, una salida para Estados Unidos podría ser la de hacer más paces con Rusia y llevar la producción a casa, es decir, devolver a Estados Unidos las fábricas que fueron trasladadas a países con mano de obra barata, y fortalecer de esta manera a la economía estadounidense creando puestos de trabajo. Estados Unidos podría entonces adoptar el modelo chino, y sacar misiles, tanques, aviones y tropas de todos los países donde ahora se encuentran y reemplazarlos con grandes almacenes llenos de productos hechos en Estados Unidos. El problema es que puede ser que ya sea de más pasado tarde para Estados Unidos, concluye Gatto.